En las instalaciones del Teatro Municipal, la Secretaría para el Desarrollo Social realizó el lanzamiento de la Cátedra CIVATÉ, una nueva estrategia dirigida a las instituciones educativas públicas en los grados de preescolar, primero y segundo de primaria. La Secretaría para el Desarrollo Social realizó el lanzamiento del programa Cátedra CIVATÉ, el cual busca que se dicte esta nueva materia en las instituciones educativas públicas del municipio, en donde se rescate la memoria y tradición local en el sector educativo. La socialización de este proyecto se llevó a cabo en el Teatro Municipal y estuvo dirigida a docentes de las diferentes instituciones educativas públicas del casco urbano y el sector rural, donde recibieron cartillas de la historia de CIVATÉ para los grados de preescolar, primero y segundo, en las que se plasma la historia de nuestro territorio. Tendrán, con ellos tendremos la oportunidad de dar inicio a esa fase de implementación de la Cátedra CIVATÉ, hoy con la cartilla que entregamos a cada uno de los docentes, donde sus contenidos tienen unos ejes temáticos que se han venido construyendo, de la caja de herramientas en articulación cultura, que ha sido un ejercicio interesante de recopilación de la historia de nuestro municipio, y que ahora parte de esta historia documental se ha venido y se plasma en la cátedra que hoy entregamos para preescolar, primero y segundo de primaria. El objetivo de esta cátedra es crear sentido de pertenencia e identidad en los niños y niñas civateños, quienes por medio de personajes representativos, textos y actividades didácticas, podrán descubrir y aprender sobre la historia de CIVATÉ. La apropiación de la historia, el sentido de pertenencia e identidad del municipio, y que a través nos identifiquemos como civateños y nos apropiemos del concepto de identidad, de territorio, de convivencia, de que reconozcamos los valores culturales de nuestro municipio, que conozcamos la historia de nuestro municipio, para que valoremos nuestro municipio, y para que a través de la historia de CIVATÉ, como es la guía que cuenta la historia de nuestro municipio, los niños se apropien al interior, no solo ellos, sino al interior de su familia, también que cuenten la historia real de nuestro municipio, porque muchas veces digamos que las áreas de historia cuentan la historia de nuestro país, de nuestro departamento, pero que tengamos los elementos y todas las evidencias de cuál es realmente nuestra historia como municipio y lo valoremos. La Cátedra es orientada en temáticas que responden a lo formulado en el proyecto educativo municipal. Se trazaron preguntas orientadoras y de referencia para conocer sobre el territorio municipal en los primeros grados, algunas de ellas son, cómo son nuestros símbolos, cómo es la cultura civateña, entre otras. Encontramos entonces de una forma muy didáctica, de acuerdo a la edad de los niños, entonces tenemos preescolar, encuentran allí de una forma muy lúdica para colorear los símbolos de quién es CIVA, quiénes son los personajes que hacen parte de la Cátedra CIVATÉ, quién es el padre Beltrán, que es muy conocido, Rómulo, la profe Mirellita, que fue un personaje importante de nuestra historia, porque la profe Mirellita Márquez fue quien hizo el himno de nuestro municipio, Anita Fresita, como otro símbolo importante. Entonces allí están plasmados a través de, van contando estos personajes, la historia de ellos y la historia y su rol en el municipio, para la construcción de nuestro municipio. Alcaldía Municipal de CIVATÉ, motivos para creer y avanzar.